¡Adiós! Desde mí, detente lo más que puedas, no sea que por eso, perdamos las amistades, lo que te encargo es que seamos dos, dos, pura y male, que no hagas a otro hombre. Y yo amara a la mujer, tú para mí, serás la mujer amara, yo para ti. Seré lo que tú más quieras, lo que te encargo es que seamos dos, dos, pura y male, que no hagas a otro hombre. Ni le des tu corazón. ¡Adiós! 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 Tú para mí, serás la mujer amada Yo para ti, seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos nudos, purí, males Que no amas a otro hombre Brille de tu corazón